Lo hiciste de nuevo perro, dime con quien haces y calavera noquilla Ella se enojo, no quiere nada, nada Y ella solo vino a olvidarlo a Les Quiero olvidar, ese aburrido Se metió al baile, está todo encendido Le gusta el cumbión, yo sé lo que te digo Pero te aviso que ella está mirando la barra Papá que trajo ella se prepara La vi como rechina muchas veces Por más que me la pague, sé, sé, sé Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca Y quiere vacilar, la, la Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca La tienda pa' parar, la, la, la Lo que tú me digas mami Esta noche cuando soy de Oki Ando con avión por las Moskis Parece fugito pero ten cuidado que te pega el toque No va a ser cosa que la cabeza te rebote Se le nota, ya está en su nota Como no vacila, está loca Él es alegrita, le dice cosas pero ella ni pelota Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca Y quiere vacilar, la, la Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca No tiene pa' parar, la, la, la Ella se enojo, no quiere nada, nada Y ella solo vino a olvidarlo a Les Quiere olvidar, ese aburrido Se metió al baile, está todo encendido Le gusta el cumbión, yo sé lo que te digo Pero te aviso que ella está mirando la bala Pa' ver qué trago ella se prepara La vino borrachita muchas veces Por más que me la atardece Se, 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 se le nota Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca Y quiere vacilar, la, la Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca No tiene pa' parar, la, la, la Lo que tú me digas mami Esta noche cuando soy de Eroquí Ando en modo avión por las mosquí Parece fugito pero ten cuidado que te pega el toque No va a ser cosa que la cabeza te rebote Se, se le nota, ya está en su nota Como no vacilar, la loca Él es alegrita, le dice cosas pero ella ni pelota ¿Qué pasó, bebé? Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca Y quiere vacilar, la, la Se le nota que ella toma vodka Con un vaso se aloca No tiene pa' parar, la, la, la Ey, ¿qué pasó? Fuck King Wop, 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 wop Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieras beber Es que tú eres mi bebé Ey, de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Ella toma del pico, le dice vulgar Me pone loquito, ella rompe el bar Ella toma un vino, la mira en remar Ella está re buena, está pa' flotar Ella lo vacila fenomenal Y yo creo que estoy hecho un animal Si estás solita yo te voy a peinar Y pa' la barra directo no man Si con vos yo me mamo Y preparo otro trago Y si me dices que sí Hasta el fondo le mandamos Si con vos yo me mamo Y preparo otro trago No importa lo que digan Tus amigas de mí Y si algo me interesa Se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Ey, ¿qué pasó? Más Ella toma el pico Le dicen vulgar Me pone loquito Ella rompe el bar Ella toma un vino, la mira en remar Ella está re buena, está pa' flotar Ella lo vacila fenomenal Y yo creo que estoy hecho un animal Si estás solita yo te voy a peinar Y pa' la barra de esto no más Si con vos yo me mamo Y preparo otro trago Y si me dices que sí Hasta el fondo le mandamos Si con vos yo me mamo Y preparo otro trago No importa lo que digan Tus amigas de mí Ya no me enteres Se notas cuando me ves Ahí donde me has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, nos dejamos ver Trajimos este ritmo Me dio loco Pa' que bailen las mujeres Y pipitan Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Quiero más, quiero más Ey, ¿qué pasó? Mac ¿Qué? Debo confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Que no me diga noque, 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 noque Que la toquisa loque, 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 loque Que baile y se rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no me diga noque, 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 noque Que la toquisa loque, 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 loque Que baile y se rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me voy por un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me busco mil líos Quiero que me abrace en Argentina noche y frío Y que me sube ser pelo mami mientras me quedo dormido Necesito a alguien pa' conversar Necesito a alguien pa' reír y a alguien pa' llorar Alguien que copa mucho, a alguien que se haga rumbear Quítale los tacos cuando lleguemos a bailar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que no sepa más No se cuervo que se sepa meñar o qué Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que no sepa más ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Mamá! ¡Kid! ¡Oh! 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 ¡Vame, caray! Quiero una dama que se sienta un día Quiero confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica, quiero una ya El amor de mi vida, una que pueda amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Quiero una chica, quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa amar Que no me diga noque, 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 noque Que la toquilla loque, 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 loque Que baile y se rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Que no me digan no, que no, que no, que no, que no, que la toquicia lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que baile y se rebote, bote, 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 por eso la quiero, pa' que ella me quiera Me muestro en un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me busco mil líos Quiero que me abrace en Argentina noche y frío y que me sube ser pelo mami mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar Alguien que copa mucho, alguien que se haga rumbear, quítale los tacos cuando lleguemos a bailar Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal, quiero que se sepa meñar o qué Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Ey, ¿qué pasó? Ma Chi Wop, 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 pa No me canas, ye ¿No?